De que no es que es un problema de mentalidad, no creo que sea un problema de mentalidad, es un problema de la forma de entrenar, es un problema del entrenamiento De la zona de confort Es un problema del entrenamiento ya, lo que pasa es que todavía el problema no es de mentalidad O sea, yo no creo que el problema sea de mentalidad Y luego la forma de entrenar, llevamos así cuántos años, 10 años, 15 años, 20, hace cuánto se nos dice que el problema es de mentalidad No es un problema de mentalidad, es un problema de que no sabemos cómo hacerlo Después, puede ser que el problema sea de mentalidad, pero hoy por hoy el problema no es de mentalidad No, obviamente hoy por hoy el problema no es de mentalidad Lo que pasa, ¿sabes qué? Es que es más fácil decirlo. Ah, no, no, ¿por qué? ¿Por qué es un problema de mentalidad? ¿Por qué no? Pero no es cierto. A ver, define qué es mentalidad. O sea, cuando alguien te dice eso y le preguntas atrás, ok, ¿qué es mentalidad? Se queda, no, pues, este, mentalidad. Es que yo veo como la mentalidad en los procesos importantes, en los puntos importantes, que es donde más es difícil mantenerse en una seguridad. Pero si te das cuenta, la mayoría de los jugadores aquí, hoy por hoy, te juegan del punto 1 al punto 20, la maravilla. O sea, yo del punto 1 al punto 20 los mando a Europa a jugar a las mejores ligas. Pero del punto 21 al punto 25 los mando a jugar aquí a mi colonia. ¿Por qué? Porque no son capaces de, y no es que no sean capaces física o tácticamente, porque al contrario, los ves súper bien. O sea, comparación de como yo me veía hace cinco años, o sea, veo a los de ahorita y digo, no, impresionante, le brinco fuerza, pero no están acostumbrados a salir a jugar. No están acostumbrados a que en vez de jugar con un bloqueo de uno, de dos metros cincuenta, jueguen con un bloqueo de tres metros. Entonces, cuando me dices eso, yo lo entiendo como una que no tienen las herramientas para poder hacerlo. Cuando me dices, por ejemplo, la cuestión del bloqueo, ahí yo interpreto que me dices, no tienen las herramientas para poder hacerlo, no saben cómo hacerlo. Cuando me dices, por ejemplo, de que no han salido a jugar, ahí sí creo que es una cuestión... Por ejemplo, como dices táctico, yo entiendo decisional y decisional lo entiendo como una cuestión emocional y es una cuestión mentalidad. Yo siento que no es que no tengan las herramientas, porque las herramientas las tienen, porque del punto uno al punto veinte tuvieron las herramientas perfectas para poder pasar, roce, libre, pero ¿qué pasa? Que en los puntos decisivos es donde el jugador ya casi, casi pide, no me eches la bola. No me eches la bola porque no estoy seguro de lo que pueda pasar. Tal vez sí es cierto, como tú dices, puede ser algo de que se queda sin herramientas, se queda sin herramientas, pero igual parte de ese punto de que, por ejemplo, yo soy de los que es el último punto, échamela. Si la voy a dejar en la red, la voy a volar o lo que sea, échamela, o sea, yo la voy a fallar a mi manera ya y no tengo problema porque me eches el último punto o porque me eches el primer balón. Que eso es lo que siento que falta actualmente.